Veamos a Recalde y a partir de ahí, disparo la pregunta. El senador Recalde dijo, está difícil, kirchnerista, ¿no? Muchos se están volcando para el otro lado, mirá. Mariano, ¿qué expectativa tenés de lo que se va a tratar el miércoles? Ley de base y paquete fiscal. Bueno, en primer lugar, la expectativa principal y que todavía no perdemos la esperanza es que podamos rechazar la ley en el Senado y que se caiga y nos vemos. Pero la verdad que está difícil, está difícil porque ya muchos de los senadores que eran críticos y que podían votar en contra, están volcándose para el otro lado. Bueno, se lo escucha un poquito resignado a Recalde para el otro lado, como que el lado de la libertad avanza y pro va a terminar ganando. Pero no está claro, no hay nada claro. No, no lo sé, no lo sé. Pero si saliera del Senado con modificaciones, es importante que se le dé tratamiento urgente en diputados y que salga. Sí, sí, basta, basta. Tenemos que dar vuelta a esta página. No es razonable que un país no tenga la capacidad, que los gobiernos, que quienes gobernamos no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en mínimos básicos para darle herramientas a quien gobierna. Esto no tiene antecedentes en la Argentina. No es razonable que se siga forzando. Gracias a Mauricio, ¿no? Sí, y además, yo digo algo. Todavía no escuché a un kirchnerista que me diga claramente por qué se oponen. O sea, los escucho adjetivando. Máximo dijo que el Rigi es entreguista, es entregar la patria. Sí. Los recursos naturales, de nuevo. Todo es falso, no se discute en esta ley eso, cómo se entrega o cómo no se entrega. Digo, escucho adjetivos grandilocuentes, dramáticos, no escuché un punto concreto de la ley de por qué votar la contra. El tuit de Mauricio fue un poco dramático. A mí me parece que es interesante que salga a bancar Macri. Bueno, pero jugó, ¿no? Una carta. Jugó, jugó. Pero como si estuviera percibiendo algo, como que es ahora o nunca. No sé. Es mi lectura del tuit. ¿Vos qué leíste de esto? No, a mí me parece que es un llamado a la acción y una reflexión importante de quien lidera una fuerza política relevante y que ha tenido un comportamiento de mucho compromiso en el Congreso Nacional. Se va a bancar fuerte, ¿eh? Fuerte. Nosotros no somos parte de este gobierno. Esta no es una coalición de gobierno. Ahora, queremos que al gobierno le vaya bien. Nosotros queremos, después, si vienen elecciones, competir electoralmente. Es otro momento. Pero no vamos a jugar al fracaso de quien gobierna porque es el fracaso del país. Mucho menos cuando muchas de las cosas que se proponen son las que el país necesita. Nosotros necesitamos... A ver, el gobierno ha logrado encontrar alguna sintonía en la macro. Sí, bueno. Vos lo ponías en los OK de estos primeros seis meses. Bajo la inflación, superávit fiscal. Pero también parte del éxito de la inflación es una crisis económica relevante en el consumo. La recesión, obviamente. Entonces, claro, necesitamos que el motor que ya está afinado ponga primera y el auto arranque. Te pregunta Manu y preparate lo de Peto Veloso. Hablaba del kirchnerismo recién, pero lo repasaba Johnny en su comentario inicial. Quien está, por lo menos, negociando o hablando muy cerca del kirchnerismo, incluso puede generar una mayoría para su propio dictamen. Porque lo que intenta es Martín Lustó, con quien usted compitió. Una interna intensa, está claro, picante, pero usted compitió en el mismo espacio político. ¿Cómo ve esta actitud de Lustó en el Senado? Quiero esperar a que se vote. Ah, Lustó va a votar en contra. Tiene su propio dictamen. ¿Vamos a decir que nos va a sorprender? No, no, yo simplemente digo, prefiero no vaticinar, no jugar, porque además yo sigo cuidando el espacio. Yo siempre fui muy respetuoso. Estás cuidando un espacio que me parece que no está más. Vamos a ver. ¿Pero Lustó es junto por el cambio o es del kirchnerismo? No, es el presidente de la UCR. La UCR vota todo de un lado y Lustó vota con el kirchnerismo. Así como lo decía vos, esto también lo digo yo, no comprometemos. Creo que la incomodidad de Pujaro con el comunicado venía por ahí. Venía por su relación cercana a Martín Lustó, justamente. Yo esperaría la votación y que cada uno argumente además cómo se vota. Pero no es chicana, te lo pregunto en serio. Todo el radicalismo va a votar de una forma, o la gran mayoría, y Lustó está con los 33. Pero no es mi tarea interpretar. Para eso están ustedes. No tengo que gobernar en la ciudad, mantener un equilibrio, cuidar el espacio que tenemos con los gobernadores. Es difícil. Es un momento difícil de la Argentina. Ojo, es más difícil para la gente que para nosotros. Está claro. Mirá cómo tiene la cabeza de Sandra Petovelo en un canal kirchnerista. Dale, mirá. C5N, dale, Sandra Petovelo, mirá. Sí, todavía en Argentina, es cierto. ¿Pero está en la rosada? Está en la rosada. A él le gusta mirar a la genzuela en la rosada, porque tiene un televisor grande. Ahí está, le bajan la luz, obviamente. Tiene problema con la luz. Ahí se reúne el gabinete. Vamos a entrar al despacho, estará solo, habrá una fiestita. ¡Ahí está, mirá! Qué lindo, bravo, javo. Ahí está Artus Enegger, que hace ya varios días que se va asomando, va viendo, entro o no entro, entro o no entro. La foto de Cavallo, que es su ídolo. Che, pero bajó el cuadro de Petovelo, ¿no? Bajó el cuadro de Petovelo, no es boludo. Es mi ley, no es boludo, es mi ley. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta insistencia con esta ministra? Ahora vamos a ver a Dorni diciendo Petovelo es lo más grande que hay. ¿Por qué crees que van tanto ahí? No lo sé. Creo que hay sectores que van a tratar de golpear con lo que puedan. Y van a buscar, y van a limar, y van a gastar. Nos pasó cuando fuimos gobierno. Es parte del juego de la democracia y de la política. Estoy pensando quién era la Petovelo de ustedes, Marcos Peña, que le daban, le daban. Sí, siempre había alguien de turno. No, bueno, Patricia, con todo el tema de Maldonado, se bancó un frente complejo. Con otro volumen político, Patricia, y otra espalda para... Por supuesto, todo eso es cierto. Pero digo, hay sectores... Pero para mí este es el juego de la democracia, está bien, y los que nos metemos en este lugar de querer gobernar para transformar realidades, tenemos que convivir con esto. Me gusta, me gustaría un país más serio, menos agresivo. Sí, es cierto, el mundo está raro, ¿no? Yo vengo de los premios Ana Frank. Y es un fenómeno mundial esto, lo que está pasando. Y además hay brotes de antisemitismo, de nuevo, también localmente. Es un momento donde creo que los que gobernamos y tenemos la responsabilidad de comunicar, deberíamos bajar un cambio en general. Decime lo último y te dejo, ley de reiterancia. Sí, muy importante. Sí, pero te están dando el CELS, dicen que es estigmatizante los inmigrantes, que sos anti-inmigrante. ¿Qué tiene que ver la reiterancia con inmigrante? Yo te digo lo que es el CELS. Delincuente es delincuente, haya nacido donde haya nacido. Es un concepto. Ahora, la discusión es si alguien es un delincuente que además entró a la Argentina de manera ilegal, ¿por qué lo tengo que mantener yo? Yo coincido. Que vuelva a su país, digo. No tiene nada que ver con... Mi viejo fue inmigrante, vino a los 13 años a este país. Este país se hizo grande con los inmigrantes, ¿no? La discusión no es inmigrante sí o no en este tema ni en ningún otro. La reiterancia, ¿por qué es importante? Ya hay cuatro provincias de distintos signos políticos donde funciona y ha tenido resultados. En la Argentina, ustedes lo saben bien, la justicia tarda mucho. Se va siempre a una instancia superior hasta que haya penas firmes se tardan siete años. Eso quiere decir, un delincuente tiene una ventana de siete años para reiterar delitos sin que haya agravantes. Es lógico. Lógica pura. Lógica pura. Esa es la cuna, digamos, iba a decir la madre, pobre madre. La cuna, el problema básico de la puerta giratoria. Eso te iba a decir. Tenemos que terminar con eso. Jorge, gracias. Un lujo que hayas venido. Gracias a ustedes. Un placer. Jorge Macri. Cortito, muy breve, tres minutos. Tengo datos final, me mira Manu. Sí, señor. Lo guardás para cerrar. ¿Cómo estás en serio?